¿Sientes que tu carrera requiere un nuevo impulso? ¿La generación de nuevos conocimientos y competencias para liderar procesos de inclusión? Mi nombre es Rolando Poblete, soy el director del programa de Magisterio y Gestión de la Educación Inclusiva de la Universidad Santo Tomás y queremos invitarte a formar parte de nuestro programa. Hoy en día la inclusión está instalada en las agendas políticas, en las agendas sociales y es una demanda de las sociedades actuales, por lo cual todos los profesionales que se desempeñan en el ámbito educativo deben adquirir competencias y herramientas que les permitan desempeñarse en los procesos educativos que favorezcan la inclusión de todos los estudiantes sin distinción alguna. Por eso es fundamental generar conocimientos, competencias y habilidades para liderar procesos de transformación educativa en vistas a la inclusión de todos los estudiantes hoy en día. El programa brinda oportunidades de adquirir conocimientos, herramientas y habilidades para poder liderar procesos de transformación educativa. Por tanto, la posibilidad que abre el programa es la inserción en espacios laborales altamente competitivos para poder generar este tipo de transformaciones que nuestro sistema educativo hoy en día demanda a los profesionales de la educación. Nuestro programa tiene un foco fuerte en la gestión de los procesos educativos, por tanto, fundamentalmente entrega herramientas para saber hacer y saber gestionar procesos de inclusión. De ahí es el valor agregado que ofrece nuestro programa, por lo cual queremos invitarte a formar parte de esta instancia de formación que te permitirá mejorar tus competencias laborales y también tener mejores posibilidades de aportar a la calidad educativa en nuestro país.